La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Antes solamente vivíamos peleando, él solamente se dedicaba a tomar todos los fines de semana Cuando él regresaba de trabajo yo solamente lo recibía con malas palabras, con el maltrato, con insultos Y él también me comenzaba a insultar También tengo eso de malo, yo sé, de que he sido muy violenta O sea, abusando mucho del poder de mi autoridad de madre Quería desaparecer, quería terminar con mi vida Y entonces cada día que más pasaban, más fui conociendo, más maldad Mi vida era muy mala Yo con mi esposo nos separamos Por no saber, por no saber cómo tratarlo Y eran muchos problemas A veces había personas que me aconsejaban mal Y yo no... No hacía caso a lo bueno, sino a las cosas malas Mi esposo es blanco, es manado, es ojos verdes Y mi hijo nació negrito, nació morenito, cholito, así como yo Cuando él lo vio a mi hijo, él sintió decepción Porque me imagino que él esperaba que su hijo naciese igual que él Y desde ahí yo traigo una lucha con mi esposo acerca de mi hijo Yo fui una mujer abandonada por mi esposo cuando tenía tres niños pequeños Y quedé con mi cuarto niño de seis meses de embarazo Y vivía llena de ese odio, de ese rincón, de esa herida Eran unas heridas profundas Vamos en esta noche entonces a hablar sobre uno de los temas que a ustedes más les impactaron ¿Cuál fue ese tema que les impactó? A mí fue la ira El proyecto llegó con una visión de alcanzar almas que no conocen del Señor Personas maltratadas, personas que no sabían leer Personas que muchas veces tenían su problema bajo autoestima muy bajo Y a través de este libro he aprendido mucho a tolerar mis iras A saberme comportar con mis hijas en una casa Acepté la célula en mi casa Con el propósito de mi esposo Entonces el reto era llegar a las iglesias Y que las iglesias comenzaran a tocar puertas Para que los hogares y estas familias pudieran ser alcanzadas A través de la palabra de Dios A través de cada material que el proyecto de leer para vivir presente Le doy gracias al Señor que me las haya puesto en mi camino Y quisiera que sigan yendo a mi casa Decidí conversar un día con un hermano Y decirle que hiciera la célula en mi hogar Desde ahí he hecho la célula en mi hogar Y ahora que se están haciendo las células Entonces nosotros como estamos aquí cerca Venimos para acá A hacer la célula y Y aprender más sobre Dios Entonces cuando ya encontré el grupo de apoyo de la iglesia En el hermano Walter Jaramillo Que nos invitó a hacer reuniones para aprender con ese libro Entonces ahí había el buen trato a los niños El buen trato entre esposos Y entonces a mi me Me llamó la atención el buen trato entre esposos A través del libro pudimos sentarnos los cuatro Mi hermana de la escuela de la célula Mi esposo, mi hijo y yo Comenzamos a conversar Y comenzamos a llegar al punto exacto Porque cada uno Desde el primero hasta el tercer libro Te habla sobre el perdón Y me pude dar cuenta De que en realidad yo no había perdonado a mi esposo Algo que me llena de emoción Al ver muchas personas Que he estado aquí en la iglesia Dicen, bueno, mi familia era así De esta manera Y ahora con este libro que hemos logrado A través de Dios impartirlo Hemos podido cambiar Entonces es algo que me llena de alegría Porque yo digo Dios lo puede todo Y a través de ese libro lo pudimos hacer De que uno antes cuando no está en la iglesia Uno vive con un temor Pero cuando uno ya entra a estar con Dios Uno ya es como que está más tranquilo Si no hubiera sido por ese libro Por esas clases Y por ese grupo de apoyos de la iglesia No, no, ni pudiera ni conversar con él para nada Por lo menos él ahora va a la casa Conversamos, reímos A veces pasa todo el día ahí Ahora ya le da más ganas de él estar en la casa Porque ve el cambio Para que ahorita somos una familia feliz Ya no hay maltrato Ya no hay insultos Y reconoció y le pidió perdón a su hijo Se abrazaron Lo mismo a mí me pidió perdón Pudieron salir muchas cosas de mí De las que me tenían oprimida, comprimida Y hemos llegado a formar una mejor pareja Hemos tratado mejor a nuestro hijo Porque siempre en el hogar tiene que haber una cabecilla Y yo pienso que esa cabecilla tengo que hacer yo Comenzar a asistir a la iglesia Para que después sigan los demás de mi casa Para nosotros es una gran motivación Para mí especialmente Junto a las personas de sociedades bíblicas Que integran esto Poder colaborar y poder ayudar Y poder ver que muchas vidas Y mucha gente que no conocía de Dios Y mucha gente que no sabía leer El día de hoy A través de materiales A través de este proyecto La gente ha conocido a Dios Y hemos visto muchos cambios Muchos testimonios Que ellos han tenido a través de esto Ahora he agarrado de dormir con mis hijas Un día duermo con la una Otro día duermo con la otra Otro día con la otra Y bueno, me siento muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video